Ya estamos de regreso en City of Industry en California, estamos listos para nuestro próximo combate de la noche pactado a cuatro rounds en los pesos Welter. Tenemos a dos invictos, Demetrio Soto de aquí precisamente de Los Ángeles, California en contra del tejano de San Antonio, Mike Ramos. Sí, ambos peleadores apenas en su segundo combate profesional, Demetrio Soto y Mike Ramos. Veremos quién es el más macho, ya tuvimos un enfrentamiento en Los Ángeles, Texas, lo ganó el Angelino y es lo que quiere hacer también Demetrio Soto. Vamos con la voz del Vox, Dupe Contreras para la presentación. Damas y caballeros, este combate está pactado a cuatro asaltos en la división peso Welter. Ladies and gentlemen, it's about four rounds in the welterweight division. Los jueces, the judges, Max DeLuca, Marty Denkin y David Mendoza. El referee, Jack Rees, en la esquina roja, in the red corner, vestido de blanco con color negro. He steps into the ring wearing white trunks trimmed in black. Su peso oficial, ciento cuarenta y cuatro libras. His official weight, 144 pounds. En su segundo combate profesional con record de una victoria. This is the second professional bout with a record of one victory. De San Antonio, Texas, Mike, the Hood's champ, Ramos. Su rival en la esquina azul, his opponent in the blue corner, vestido de rojo con color blanco. He steps into the ring wearing the red trunks trimmed in white. Detuvo la bascula, un peso oficial de ciento cuarenta y tres libras. He tipped the scales at an official 143 pounds. Igual que su contrincante, este es su segundo combate profesional con una victoria y un knockout. Like his opponent, this too is his second professional bout with one victory and one knockout. De Los Angeles, California, Demetrio Soto. Vamos al quién es quién de estos dos peleadores. Ramos, un año mayor, pesó una libra más. Pero la estatura favorece a Soto por dos pulgadas y mide usted el alcance. Seis pulgadas de ventaja, imagínese. Hasta le empezó a dar tos a mi compadre de la diferencia. Sí, mucha ventaja para Demetrio Soto. Ahí lo están viendo, al boxeador precisamente aquí de Los Angeles, California. Mike Ramos, ambos con el mismo récord. La única diferencia es que la victoria que logró Soto fue por la vía del knockout, mientras que Ramos la logró por la vía de la decisión. Soto ante Ramos, dos peleadores que van con todo. El zurdo de pantaloncillos blancos quiere representar bien a Texas. Mientras que el angelino de pantaloncillos rojos dice que esta es mi tierra, que aquí no me gana. Sí, peleando de mucho lado. O sea, este boxeador Demetrio Soto bien parado, con los brazos bastante largos, tratando de hacer un primer asalto interesante. Mientras que Ramos está buscando algo de estudio. Sí, haciendo las cosas bien Soto, buscando alargar la distancia entre los dos, porque sabe que cuenta con la ventaja en alcance y estatura. Mientras que Ramos lo que tiene que hacer es hacer que se acerque Demetrio para después buscar conectarlo. Defendiéndose bien a Mike Ramos, de la ciudad del Álamo. Bien, buscando el uppercut y después el gancho de izquierda. Ahí sus viejos lares, ¿no, licenciado? Sí, señor. Para Antonio, Texas. Empezó su carrera profesional. Así es. Hace ya... ¡Uy, qué buena izquierda por parte de Ramos! Agarró de entrada a Demetrio un choque de cabezas, además. ¿Hace cuántas décadas, licenciado? Hace dos décadas, señor. Sí, hace 20 años ya. Está bien. Está bien, está bien, sí. Uno de los profesionales más reconocidos del ámbito, compadre Ricardo Celis. Imagínese, un placer trabajar con usted, licenciado. Señor, ¿usted por qué le pasó una feria todas las semanas? No tiene que decir nada. Le picho las cenas, nada más. Eso es por culpa de sus chivas, licenciado, no por tan generoso que sea. Hay que hablar del fútbol, señor, ahorita, señor. Ni menos de Hugo Sánchez, ¿verdad? No, 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 no. Hugo se juega su carrera el próximo lunes. Los habrán en contacto deportivo. ¿Qué va a pasar con el Penta Pichichi? ¿Se queda o se va? Lo único que te puedo decir es que el que a hierro mata, a hierro muere y hay que cuidar las malas lenguas. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, porque por parte de Mike Ramos, pero un poco fuera de distancia, como era de esperarse ante el espigado de Metro Soto. Soto buscando esperar a base del jab. Bien, saliendo con puños ahí Mike Ramos. Mientras que de Metro Soto no hizo un primer round de estudio tirando muchos golpes en este primer asalto. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más en directo desde el sur de California. Ya estamos de regreso aquí en el sur de California. Este combate de invictos entre Mike Ramos, pantaloncillo blanco con vivos negros en contra de Metro Soto. Rojo con blanco. Un primer asalto bueno para Metro Soto. Y queremos aprovechar, amigos, para mandar un saludo para David Denkin, el hijo del juez Marty Denkin, que por muchos años, Bernie, fue un gran referee. Ya problemas de salud, no lo han podido dejar subirse al entarimado, pero su hijo David Denkin. A la lona va, ahorita mismo Mike Ramos, producto de una mano izquierda de Demetrio Soto. Ahorita terminamos la anécdota que le íbamos a contar con el conteo de protección para Mike Ramos. Demetrio Soto, la estatura, el alcance y la pegada. Tres cosas que le pueden ayudar a llegar lejos a este peleador angelino. Y inteligentemente Mike Ramos comenzó a amarrar, pero ahí las combinaciones, después el gancho de izquierda de Demetrio Soto, mandan a la lona por segunda ocasión en este asalto a Mike Ramos. Sí, se nota que está bastante, pues, tocado Mike Ramos, más anímicamente que físicamente. Definitivamente. Y parece un huracán saliendo con todo Demetrio Soto, buscando su segunda victoria, las dos por la vía rápida. Tiene que amarrar a Mike Ramos, intervenir ahí Jack Rees. Amarrar, eso es abrazar. Abrazar y mientras estaba abrazando golpes en cortito, pero sin piedad saliendo con todo, tirando bombazos Demetrio Soto. Soto quiere terminarlo aquí, buena derecha y después la acumulación de golpes, acaba el combate. Aquí mismo en el segundo asalto, solo boxeo Tecate. La victoria del invicto Demetrio Soto, dos triunfos. Ambos han llegado por la vía del cloroformo. En su debut, noqueó en el primer asalto, en este segundo asalto de su segundo combate, logra la misma hazaña. Definitivamente recuerden este nombre y esta imagen, no de Mike Ramos, sino su oponente Demetrio Soto. Boxeador que realmente se vio bastante bien aquí en su debut en solo boxeo, en su segunda pelea como profesional. Sí, logró un triunfo importante aquí en solo boxeo Tecate, haciendo su presentación en televisión nacional en apenas su segundo combate. Y va a dar mucho de qué hablar este peleador cuya familia trabaja a la esquina, José Soto, Rosendo Soto y Oscar Soto. Vamos a ver el final de este combate. Hubieron dos caídas, la primera el cruzado derecho, después del uppercut de izquierda. Y después se abalanzó sobre él la acumulación de puños, terminaron con una izquierda que deposita en la lona a su rival. Y fueron tres visitas a la lona, esta fue la definitiva en la cual Demetrio Soto le vence a Mike Ramos para su segunda victoria como profesional. Sí, muy acertadamente Jack Rees deteniendo el combate para Mike Ramos, otra gran victoria para el boxeador Demetrio Soto. Y vamos a escuchar el tiempo oficial con la voz del boxeo Tecate, Contreras. Damas y caballeros, el tiempo oficial, un minuto 38 segundos del segundo asalto. Ladies and gentlemen, the official time, one minute, 38 seconds of round number two, your winner. By way of knockout, el vencedor por knockout, Demetrio Soto. Ahí lo tiene usted, vencedor por knockout, al minuto 38 del segundo episodio, Demetrio Soto del sur de California se lleva la victoria. Amigos, vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos estará con nosotros el excampeón del mundo, Antonio Tony Margarito, que próximamente va a enfrentar al campeón, Kermit Sintron, en una pelea de revancha. Eso y mucho más en el número uno, solo boxeo Tecate.